muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy os voy a enseñar cómo pulgar los frenos hidráulicos de nuestra monta para frenos en este caso shimano para shimano vamos a necesitar un aceite mineral no podemos usar un aceite sintético de que ser mineral vamos a necesitar una jeringuilla para meter el líquido por el pulgador una llave del 7 para el pulgador y un vasito para recoger el líquido viejo que iría roscado en nuestra maneta de freno específico también de la marca shimano vamos a ver cómo usamos todo esto quitamos nuestra rueda y también quitamos las pastillas de freno con algo de madera que no arañe vamos a intentar abrir los pistones para poder meter una pieza específica dentro de los pistones vale también valdría como este caso una pinza para intentar que los pistones no se cierren una vez que ya hemos dejado el útil puesto en los pistones para que no se cierren vamos a la maneta de freno la aflojamos y la ponemos horizontal lo más horizontal posible ahora vamos a regular la capacidad de carga de nuestro cilindro de empuje que tenemos en la maneta en los frenos xd tenemos este tornillo que aflojando lo aumentamos la cámara de compresión de nuestra maneta y también tenemos el tornillo de regulación de la distancia cuanto más lo acerquemos al manillar más capacidad de carga vamos a tener en el cilindro abrimos el tapón del depósito y como podemos comprobar no quedaba nada de líquido en ese alojamiento vamos a arroscar el vasito para recoger el líquido sucio que hay dentro del circuito ahora vamos a cargar nuestra jeringa de líquido de frenos es muy importante que cuando la carguemos no quede nada de aire en el interior si metemos burbujas de aire dentro del circuito eso va a provocar que ese aire se comprima y tengamos una frenada ineficiente quitamos el tapón del vasito de recogida de aceite sucio y ahora con nuestra jeringa bien cargada de líquido quitamos el protector del purgador nos aseguramos que no quede ninguna burbujita en nuestra tubería para purgarlo y cuando tengamos listo lo introducimos en el purgador ahora con nuestra llave fija vamos a aflojar el purgador con aflojarlo cuarto de vuelta sería suficiente para que el líquido empezase a entrar empezamos a meter líquido y vamos a ir viendo como poco a poco se va a ir llenando el vaso del líquido viejo el vaso que tenemos colocado en nuestra maneta una vez que vemos que el vasito está ya casi lleno apretamos el purgador no hace falta apretarlo demasiado porque es hueco y ponemos el tapón al vaso y lo retiramos el tapón es para que no gote y no se caiga esto lo repetimos varias veces hasta que veamos que el líquido que estamos recogiendo en el vaso es ya limpio ya tiene el color más o menos parecido al que estamos metiendo con nuestra jeringa cuando el líquido ya sale limpio por el vaso de recogida quitamos nuestra jeringa con cuidado de no dejar restos es muy importante limpiar todos los restos que queden de líquido de frenos retiramos el vaso ponemos el tapón y limpiamos bien la maneta para que no queden restos y con el polvo se genere una pasta que puede ocasionar ruiditos y crujidos a la hora de frenar volvemos a apretar el tornillo de la maneta ponemos otra vez el protector del purgador de la pinza de frenos retiramos nuestro útil importante limpiar todos los restos que se hayan podido quedar porque si no a la hora de girar la rueda los puede ir salpicando y van directo a nuestro disco a las pastillas y las contaminaríamos volvemos a montar las pastillas teniendo en cuenta cuál es el lado izquierdo y cuál es el lado derecho la l siempre va en el lado izquierdo volvemos a montar nuestra rueda para probar y regular nuestra maneta de freno acordaros siempre que el pasador lleva par de apriete ahora frenamos varias veces con la maneta para que se cargue el émbolo y con el tornillo regulamos la distancia de la maneta que a nosotros nos gusta bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya sido de ayuda si creéis que hay algo que me he podido dejar o algo que habría que matizar lo podéis añadir abajo en comentarios si os ha gustado el vídeo y suscribiros